Un policía municipal fue detenido por fiscales del Ministerio Público de la Selva Central, luego que habría recibido una coima de 200 soles a cambio de anular una papeleta por el cierre de una vía en la avenida Circunvalación de la ciudad de la Merced, Chanchamayo. ¿Dónde elabora usted? ¿En qué área? Ya le explicó el doctor, el fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Chanchamayo, que usted está detenido por el delito de cohecho, por haber solicitado dinero a cambio de omitir sus funciones como trabajador del área de transporte de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. Según la denuncia, William Arturo Chávez Coca fue a la entidad prestadora de servicios EPS Selva Central para abrir una conexión de agua en su vivienda y no le informaron que debía solicitar un permiso municipal. Cuando ya empezaron los trabajos, el último jueves, el policía municipal Marco Gamarra Acleto de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, llegó a la vivienda intentando imponerle una papeleta por el cierre de la vía. ¿Por qué le ha solicitado usted el dinero? No le so, o sea, la cosa es que el señor ha cometido una falta... ¿Usted en qué área trabaja la municipalidad? ¿El señor qué falta ha cometido? ¿Por no presentar solicitud de permiso a la municipalidad por el corte que han hecho para la instalación de agua? Entonces, yo he oído a los fiscales y me pidieron que empezó a volver a apoyar a esa zona. ¿Y usted cree que está cumpliendo su trabajo, su labor? Sí, de alguna forma, porque era un corte pequeño. ¿Usted tiene su teléfono? A fin de evitar la multa, Gamarra habría solicitado una coima de 200 soles, quedando en encontrarse al día siguiente en el Parque Bolognesi. Por ello, el personal de la Policía Anticorrupción y el fiscal Percy Rojas Paredes, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central, realizaron un rápido operativo, deteniendo al policía municipal luego que recibiera el dinero. Ya le explicó el doctor, el fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Chanchamayo, que usted está detenido por el delito de cohecho, por haber solicitado dinero a cambio de omitir sus funciones como trabajador del área de transporte de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. Ya se comunicó con su abogado, se le ha leído sus derechos de conformidad al artículo 71 del Código Procesal Penal. En estos momentos de conformidad al artículo 210 del Código Procesal Penal, le vamos a exhortar a que usted mismo exhiba todas sus pertenencias por partes, empezando por el bolsillo de su colo, por el bolsillo de su pantalón. En sus bolsillos se halló los 200 soles que previamente habían sido fotocopiados por las autoridades y que fueron entregados por el denunciante minutos antes. Al intervenido se le procesará por el presunto delito de cohecho. Póngalo así que se vean los números.